¡Suscríbete al canal! ¡Tiene que empezar así esto, McFloid! Árbitro del combate, el doctor Jamaica. Y ahí lo estaba tomando McFloid en una doble Nelson. Y ahora palanca el codo, palanca el brazo con castigo. La cabeza se va arriba para una torre. ¡No, no, no, no! ¡Violenta caída del italiano! ¡Durísimo McFloid! Poco se sabe de él y de su niñez. Su amigo, el odio. Su hermano, el resentimiento. ¡Corazón de hielo para el escocés! ¡Ahí va! ¡Esa es la manera! ¡Así lucha el italiano! ¡El de Milán con una tijera en altura! ¡Ahí está! ¡Lo tira contra la soga de escocés! ¡Otra vez se va arriba! ¡Para un copetazo en altura! ¡Hombro contrapecho! ¡Comienza a quebrarlo el italiano! ¡Sigan su tijera voladora! ¡Sigan su tijera voladora! ¡Y ve lo importante como vos llamaste Osvaldo! ¡Esa es la favorita de Fabricio del Mónico que saluda a las cámaras! ¡Siempre cuida su imagen! ¡Criado en el hogar de los Bonarotti! ¡Allí se transformó en un rey de la telenovela italiana! ¡Castiga abajo el escocés ahora! ¡Valanca el brazo y se lo lleva arriba! ¡¿Qué va a hacer? ¡Se lo lleva arriba Fabricio! ¡Lo levanta y cae de casi dos metros de altura! ¡Terrible! ¡Un golpe al esternón! ¡Morta la respiración del europeo! ¡Que sin embargo Guato viene y va y reacciona! ¡No le gusta que lo despeinen a Fabricio! ¡No le gusta y reacciona! ¡Se va arriba ahí! ¡Se va arriba! ¡Mira la cámara! ¡Y va con una doble cowboy! ¡Tirando al escocés al otro lado del ring! ¡Se va arriba otra vez! ¡Ahí está Fabricio! ¡Ahí está para un ruido adelante! ¡Y lo deja muy mal cayendo muy pesado!